En un día muy bonito y muy importante para la Federación, hoy abrimos un nuevo camino en el mundo del patrocinio vinculado a las selecciones masculinas y femeninas de la Real Federación Española de Fútbol y queremos darle la bienvenida al presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, y por supuesto al CEO de Artero, Alex Artero, con le agradecemos también su presencia y su apuesta por la Federación. Quiero agradecer sobre todo a Alex que esté aquí a mi lado porque él va a poder explicar mucho mejor que yo muchas cosas pero lo que no necesito una explicación es la sonrisa con la que hemos entrado todos a esta sala de prensa porque vamos a presentar dos cosas, por un lado vamos a presentar un acuerdo que nos lleva a estar juntos hasta después de la Eurocopa del año 2024 y probablemente tres años más, es lo que hemos acordado en un principio pero aparte de ese acuerdo que nos une sobre todo en el compromiso de que los animales estén bien cuidados, bien tratados que entre todos los protejamos, que sea un miembro más de la familia, eso es un poco de lo que trata este acuerdo de colaboración oficial pues también vamos a presentar a una protagonista, a Musa, que es una perra de agua española preciosa, preciosa yo creo que mis hijas cuando vean que no las he traído me van a querer matar y bueno la verdad es que estamos muy muy felices porque en tiempos de tremenda dificultad los animales han estado a nuestro lado, los que hemos tenido perros de compañía o gatos sabemos lo importante que son y que hay que estar con ellos, hay que darles lo mejor y tenemos aquí una compañía líder, líder como queremos ser nosotros, una compañía líder en España pero que también en más de 70 países por todo el mundo pues lleva ya muchos años demostrando que son los mejores para nosotros es un día importante, estamos muy muy felices porque este es un acuerdo que más allá de lo que representa transmite a los más pequeños y a las familias en general los valores que queremos transmitir así que muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos y Luis por tus palabras realmente para una empresa que no sé si sabéis que nació el mismo año que la Real Federación Española de Fútbol en el año 1909 que sigue siendo la misma familia y con esta trayectoria como explicabas para nosotros es importantísimo este patrocinio, esta esponsorización porque va más allá de un patrocinio más es una aventura vital y que nos permitirá poner en valor todo lo que en nuestras familias aportan los animales de compañía que muchas veces se saben pero todavía muchas veces quedan en el olvido y lo pondremos en valor y también vamos a explicar todos los cuidados que ellos necesitan para aportarles la máxima calidad de vida que se le pueda aportar Así es Pues muchísimas gracias a los dos Si es el momento ahora de concretar en qué consiste esta vinculación entre el territorio y la federación porque Alex no es un patrocinio al uso la verdad es que hay unos acuerdos que son muy especiales y nos gustaría que nos contaras en qué van a consistir estas iniciativas Bueno, hay todo un camino y no hay que correr esto tiene que ir poquito a poco pero bueno, lo que queremos es que Musa vaya conociendo a toda la familia de la selección que a su vez se vaya ganando a los jugadores, al equipo y a los aficionados de nuestro país y que sea pues un poco el abanderado de los animales de compañía y que todo un sector muy importante que trabaja cada día por ellos sean peluqueros, sean veterinarios, criadores, protectoras, especialistas en el sector en general pues vean a Musa como un abanderado que ponga en valor todo su trabajo y su día a día Yo quiero añadir que Musa es hija de un campeón a ver si también pues esa padrinada de un campeón sería maravilloso es una perrita increíble, ahora la vais a ver y bueno pues nosotros, de verdad es que nos transmite mucha ilusión ojalá podamos transmitir hacia todos vosotros lo que significa este acuerdo porque va muy ligado sobre todo a lo que queremos siempre siempre estamos hablando de que el fútbol es pasión, que el fútbol tiene muchos valores pero queremos que esos valores lleguen a través de las gradas o del televisor a la familia y bueno pues hoy creo que es un día especial sobre todo por eso Musa es una perrita de cuatro meses, como habéis comentado cordobesa, nacida en Villa del Río y bueno deciros que es una perro de agua española y que bueno para los que conozcan poquito a esta raza es una raza muy equilibrada con muchas cualidades y que está de alguna forma teniendo mucha aceptación en todo el mundo es de tamaño medio y bueno lo mejor que tienen es su carácter y ya lo iréis viendo y como decía su padre es campeón de España espero que sea la inspiración para el equipo y bueno una Musa muy especial yo creo que teníamos que sacar a Musa aquí y estarían haciendo más preguntas de Musa porque es tan bonita ¿verdad? se los va a ganar a todos ahora sale Musa también ¿quieres ponerla aquí? que ya entre en esta sala de prensa ¿es abajo del césped o queréis ponerla aquí? venga, venga bueno, no os lo hemos dicho pero vivirá con la familia en casa que bonita vamos al césped a ver cómo corre a ver, vamos a verla venga ¿viene con las necesidades hechas o tú crees que...? ahí está ahí está bueno venga pues entonces ¿qué hacemos? cambiamos y... espérate muchas gracias está fuerte gracias 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 presidente ahora si queréis las cámaras podéis acceder al terreno de juego de Cornella para tirar unos planos de Musa en el césped muchas gracias a todos por vuestra asistencia gracias gracias Gracias.